Don César, ¿cuál fue el secreto de esta victoria del Cartagena? El carácter, la personalidad de los jugadores, saberse reponer en un momento muy difícil como fue el empate de Heredia al final de partido. Y bueno, los penales no son la suerte y verdad, no son lotería, eso lo quiero dejar claro. Eso de los penales es carácter, personalidad, talento de los jugadores. Y creo que hoy fuimos superiores ahí, aparecieron instantes claves y lo que no pudimos hacer en los 90 se ganó los penales. ¿Qué significa dentro del proceso que usted lleva ahora con el cartaginés que está empezando este título? Y algo muy importante porque más allá de haber ganado una final, de ser campeón en el torneo de copa, se le ganó a un rival que tradicionalmente dejaba el cartaginés tirado en las finales. Hacía muchísimos años que el cartaginés no le ganó una final de Heredia y creo que eso va a ser un impulso grande para la institución y para los aficionados. ¿Y alienta mucho para el objetivo que viene, que es pelear el campeonato? Por supuesto, nos da más seguridad, nos da más compromiso y los jugadores hoy saben que cuando ellos juegan con ese corazón, con ese espíritu, salen los mejores futbolistas que tiene Cartagena. ¡Suscríbete al canal!